Dos coronas Dos coronas a mi madre es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada día de las madres es muy triste para mí Cada día de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me he olvidado de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti ¡Ajá, espero que tú me ayuden!